¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Soy yo, su amigo, el Cámaras. O esa es magaña, como quiera. El punto es que hoy les presento una nueva sección del canal, donde destacaré las críticas que hago en Letterboxx. Que si todavía no me sigues, hazlo, obvio. Ahí comparto mis calificaciones antes que mis videos, y solo hago comentarios sarcásticos la mayor parte del tiempo. Esto es más o menos como un todo lo que vi en tal mes, pero versión un shitpost y un poco más rápido. Y ojo, estamos haciendo historia, porque busqué como loco y no hay nadie que lo haya hecho antes. Así que sí, si lo ves en otro canal, pues, ¡Yo lo hice primero! En fin, espero que te guste el video. ¡Chao! Las dos cosas que más sufrí de esta película, Perla y la muerte de Kate, eso sí que fue otra onda. ¡Eso sí que es otra onda! George, el tiburón capitalista. I'm only trying to say that Amity is a summer town. We need summer dollars. Esana del traductor. He said you're pretty nice. Thank you. You're welcome. Morí. Hold it, hold it. Only teachers and students are on a competition floor, I'm sorry. Oh, well, he doesn't speak English. And I can't understand his instructions with Amity. She's, she's his translator. Mr. Miyagi, que galán. What you did was right. Except for one thing. Hmm? I should have taken you with me. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Qué pinche susto me saqué cuando el güero salió del pedazo de cartón. Un día. O pelearás todos los días del resto de tu vida. ¿Qué decides, Danielito? Yo me prestaré a esto. Ustedes están locos, ¿de acuerdo? No. Florence Pugh. Florence Pugh. Hazme un hijo. Amazing. Pobre chico de la base. Él solo quería ligar. Since we're all in here and in jail, that you might want some refreshments. But, uh... You guys like, uh... You guys like charades? Shut the fuck up, nerd. They ask you how you are. You just have to say that you're fine. And you're not really fine. But you just can't get into it because they would never understand. Tommy? Me? Eso pasa cuando hablas con Siri a las 3 de la mañana. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Tu canal de YouTube me da cáncer por pinche horrible que estás dislike y me desuscribo a jódete puto. La tensión sexual es todo en esta película. Ya. Se acabó. Al fin descansaré. Y veré el amanecer de un universo agradecido. Pelicula mañanera de fondo. Solo. Luces fuera. 8 pm. Menos de 2 metros pegado a la tele. Celular en otra habitación. La mejor... Hijo de tu puta verga, te puedes callar la verga. Solo. Luces fuera. A menos de 2 metros pegado a la tele. Celular en otra habitación. La mejor experiencia audiovisual que he tenido. Desde 2018. Cómo entrenar a tu robot amar. Parte 4. Posata. Me sigue gustando más la segunda. Ok. Entonces para c***. Necesito traerme los espaguetis con mocos de la morra. Karen. Pero hey. Las risas no faltaron eh. El personaje de Dicaprio existe. La niña sin papá. El fifas. Este será el fin de Wakanda. Pornografía barata para cualquier piromano. Hay películas que son una mamada. Pero esta empezó con una. Típico de Karen en un supermercado. Hablar del gerente. Desordenar los productos. Intentar parar a un terrorista con una bomba. Meno. Tú estás p******. Que hijo. Emma Stone. Podría escupirme. Y yo le daría las gracias. Hay algunas cosas que están mal en este mundo. Y luego es el cabello de Mark Ruffalo. Mis amigas y yo vamos de viaje al campo. Sale mal. Michael Bryce. Igual a Kenny. El contraste entre vello y aterrador es una maestría. Posata. Clarice va para darle un abrazo a Ari Aster. Y si. Paro. Lo necesita. Solo hay una razón por la que vi esta película. Y esa razón. Tiene nombre. Y su nombre es John Cena.